Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo una nueva teoría sobre ¿Qué hubiera pasado si Naruto era entrenado por el segundo Okage y se entera de su herencia? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 1 Hombre, Jiji realmente debe estar deslizándose, pensó una mancha rubia mientras aceleraba a través de un bosque que se oscurecía rápidamente, con un gran pergamino atado a su espalda. El pergamino era enorme, era casi del tamaño del niño que lo llevaba. No puedo creer lo fácil que fue esto, quiero decir, estaba ahí en la oficina de Jiji tan pronto como este pensamiento pasó por la cabeza de Naruto Uzumaki, provocó que hiciera algo que muchas personas creían que era incapaz de hacer, pensar. ¿Por qué fue tan fácil? Reflexionó la rubia. Jiji es el ninja más fuerte de la aldea, ¿Por qué estaría este pergamino en su oficina a menos que sea realmente importante? ¿Pero, por qué estaba tan ligeramente vigilado? Quiero decir, vamos, sé que soy bastante bueno en el sigilo para ser un niño, pero no hay manera de que Jiji me dejara salir de su oficina con algo tan importante. ¿Y Mizuki sensei sabía dónde estaba, cómo? Naruto se detuvo en un claro, aproximadamente a media milla fuera de la aldea, el lugar donde Mizuki dijo que administraría el examen de recuperación. Tiene que estar pasando algo, dijo. Murmuró Naruto mientras se quitaba el pergamino de la espalda. Debería llevarle esto a Jiji, él lo entendería, pero y si me atrapan antes de encontrarlo, Jiji es el único que me cree, los demás no me creerían. Creo que ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. Si estoy en lo cierto, y esto es una trampa, entonces lo mejor que podemos hacer es, lanzar la trampa. Naruto miró el gran pergamino a su lado. Será mejor que me ponga a trabajar entonces, tengo que hacer que esto parezca convincente, dijo. Se encogió de hombros. Vamos, abre tu estúpido pergamino. Naruto gruñó mientras intentaba abrir el gran pergamino. ¡Ay! Gritó mientras se cortaba ligeramente la mano con el borde del pergamino. Antes de que pudiera detenerlos, varias gotas de sangre cayeron de su mano y aterrizaron en el pergamino. El pergamino brilló con un color azul brillante y se abrió. Naruto miró fijamente el pergamino ahora abierto, notó un círculo de escritura por un segundo antes de que se produjera una pequeña explosión de humo que oscureciera el pergamino. Naruto gritó y retrocedió del pergamino cuando un hombre alto apareció en medio de la nube de humo. Este hombre tenía cabello gris puntiagudo, con ojos oscuros que parecían captar todo y, para Naruto, atravesar su propio ser. El rostro del hombre estaba enmarcado por una pieza de armadura de aspecto extraño con el símbolo de Konoha grabado en el centro. Naruto tragó un nudo en su garganta mientras el hombre lo miraba. ¿Dónde estoy muchacho? Preguntó el hombre, con voz aguda y cargada de aire de mando. Naruto sabía que este hombre hablaba en serio y quería respuestas rápidas. Konoha tartamudeó Naruto. El hombre asintió. ¿Quién eres? Naruto Uzumaki. La ceja del hombre se alzó ante la respuesta de Naruto. ¿Sabes quién soy? Naruto negó con la cabeza, aunque el rostro del hombre le parecía familiar. Soy Tobirama Senju, el Nidaime Okage. ¿Nidaime Okage? Pero Jiji es el Okage. Gritó Naruto. ¿Jiji? ¿Qué Okage es este Jiji? Jiji es el Sandaime Okage, dice. Respondió Naruto. Hiruzen, dijo. Tobirama dijo suavemente. Espera, si eres el Nidaime Okage, eso significa que estás muerto. Naruto lloró. ¿Eres un fantasma? Preguntó con voz temblorosa. Soy un clon de sombra, dijo Tobirama. ¿Clon de sombra? ¿Cuántos años tienes Naruto-san? Tengo 12 años. ¿Eres un Shinobi? Por supuesto, dijo. Gritó Naruto. Bueno, todavía no, todavía estoy en la academia. Pero una vez que aprenda un jutsu de este pergamino, seré un ninja. Tobirama miró al chico rubio que tenía delante. Podía sentir que el chico frente a él tenía una inmensa cantidad de chakra, especialmente para alguien tan joven. Pero a medida que sintió más profundamente, Tobirama sintió algo que solo había sentido una vez antes en su cuñada, Mito Uzumaki. Este chico sostiene el Kyuubi, pensó Tobirama. Pero parece que él no se da cuenta, si lo fuera, entonces no hay manera de que Saru no lo hubiera convertido ya en un ninja. Oye, chico clon, ¿puedes enseñarme ese clon de sombra jutsu? Preguntó Naruto. El clon de jutsu es el único jutsu que simplemente no puedo hacer funcionar, y siempre he reprobado el examen debido a... Si tiene ese chakra y muy poco control sobre su chakra, entonces no podría realizar el clonar. Jutsu, pensó Tobirama. El jutsu clon de sombra le vendría bien y 39. Muy bien Uzumaki-san, te enseñaré el jutsu clon de sombra, dijo. Tobirama anunció. Está bien. Naruto gritó de alegría, levantando su puño en el aire. Silencio, Tobirama ladró, haciendo que Naruto se quedara en silencio. No creas que estoy haciendo esto por ser un chico bondadoso. Incluso por el poco tiempo que te he observado, puedo decir que no tienes idea de lo que significa ser un shinobi. ¿Crees que ser un shinobi es solo diversión y juegos, jutsu llamativos y ser un héroe? Estás equivocado, ser un shinobi es convertirse en el pilar de la fuerza. Ser un ninja es ser quien cargará con las cargas de la aldea. Harás lo que sea necesario para proteger el pueblo. ¿Crees que puedes hacer eso? ¿Convertirse en el pilar que sostiene la casa de Konoha en posición vertical? Sí señor, dijo. Juró Naruto, con los ojos llenos de determinación. Tobirama asintió. Este chico, es muy parecido a ti cuando eras hermano cuando éramos más jóvenes, pensó Niraime, con una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. Pero pudo abrir este pergamino, lo que significa que está relacionado con nosotros dos. ¿Podría haberlos ido a Kemi-chan? Lo logré. Gritó Naruto mientras realizaba con éxito el jutsu clon de sombra por quinta vez consecutiva. Tobirama asintió al ver al chico rubio corriendo celebrando por haber aprendido con éxito un kinjutsu de rango B, de su propia creación, en solo dos horas. El clon del fallecido Okage admitió para sí mismo que el chico, Naruto, tenía bastante talento pero parecía que su mayor fortaleza era también su mayor debilidad. Naruto tenía demasiado chakra. Si el niño no quemaba chakra, se ponía nervioso e hiperactivo y eso significaba que no podía concentrarse. Naruto-san, Tobirama dijo llamando la atención del chico. Mi chakra se está agotando y pronto lo disiparé. ¿Qué? ¿Por qué? Naruto lloró. Así son las cosas, dice. Tobirama dijo estoicamente. Ahora puedo sentir que una persona se acerca rápidamente a nuestra posición, así que haré esto rápido. El pergamino que abriste solo lo habría hecho si la sangre derramada sobre él coincide con la mía. ¿Qué significa eso? Preguntó Naruto, su voz tranquila. Significa que, en algún nivel, estamos relacionados con Naruto-san, dijo. Dijo Tobirama. ¿Quiénes eran tus padres? El rostro de Naruto cayó. No lo sé, dijo. Él dijo. Jiji solo me ha dicho que murieron en el ataque del Kyuubi y que me amaban. Ya veo, dijo Tobirama. Bueno, la próxima vez que veas a Saru, dile que retener información puede ser tan peligroso y dañino como revelar demasiada. Muéstrale también este rollo y dile que es tu herencia. Lo haré Tobirama o Hisan, dijo. Naruto sonrió, acunando el pergamino como una madre abrazaría a un bebé recién nacido. Otra cosa, Naruto-san, mencionaste que el Kyuubi atacó la aldea y que tus padres murieron en el ataque, dijo. Comentó Tobirama. Dime qué sabes sobre el ataque. Y Naruto lo hizo, contándole a Tobirama como su herencia, el Yondaime Okage, derrotó y mató al Kyuubi usando un jutsu ultrapoderoso. Cuando Naruto terminó el cuento, notó que el clon le fruncía el ceño. Naruto-san, no sé por qué Saru te ha contado esta mentira, dijo. Dijo Tobirama. Pero el Kyuubi es un biju, una construcción masiva de chakra puro. No se puede matar de ningún modo, solo sellarlo. ¿Sellado? Preguntó Naruto, formándose un hoyo frío en su estómago. Sí, el biju se puede sellar en objetos o personas. ¿Gente? Sí, Naruto-san, dijo. Dijo Tobirama. Cuando un biju está sellado dentro de una persona, esa persona se considera un hinchuriki. Un hilo frío goteó por la nuca de Naruto ante la palabra hinchuriki. Tú, Naruto-san, eres el hinchuriki del Kyuubi. El silencio cayó sobre el claro como una manta. ¿Soy el Kyuubi? No, dijo. Tobirama dijo bruscamente. Tú no eres el Kyuubi, eres su prisión. Tú eres quien contiene al Kyuubi, protegiendo la aldea del Kyuubi. No sé por qué Saru no te ha contado esto, tendrá sus razones pero soy de la opinión de que hay que tener todos los hechos relevantes para tomar la decisión correcta. Ahora, Naruto-san, mi chakra casi se ha acabado, lamento dejarte justo después de decirte esto, pero así es la vida. No todo saldrá como quieres. Debes poder perseverar o serás aplastado. Eres descendiente del Nidai Miokage, estarás bien. Creo en ti Naruto-san, no me demuestres que estoy equivocado. Ay, Tobirama o Hisan, dijo Naruto claramente. Te prometo que no te defraudaré. Me convertiré en el pilar de fortaleza de la aldea y me convertiré en Okage como tú. Tobirama asintió mientras una leve sonrisa adornaba sus rasgos severos. Estoy seguro de que lo harás, Naruto-san, adiós. Adiós Tobirama o Hisan, dijo. Dijo Naruto en voz baja mientras el clon se disipaba, desapareciendo en una nube de humo. Secándose los ojos, Naruto se giró para recoger el pergamino justo cuando una nueva figura saltaba de los árboles. Ahí estás. Gritó Iruka, su bige adjutsu activándose por instinto. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho Naruto? ¿Sabes en cuántos problemas te vas a meter? Hola Iruka-sensei, dijo. Dijo Naruto solemnemente. La respuesta tranquila y respetuosa de la rubia hizo que Iruka se detuviera. Lo siento, te dije Mizuki-sensei que si me colaba en la oficina de Jiji y robaba este pergamino y aprendía un jutsu de él, entonces él me pasaría y me convertiría en un verdadero ninja. Iruka miró boquiabierto a la rubia. ¿Mizuki? ¿Qué está pasando? Pensó. Oh Naruto, di que creo esto, tenemos que regresar a la aldea y explicarle todo a Okage-sama, dijo. Dijo Iruka. Conozco a Iruka-sensei, dijo. Dijo Naruto. Lidera el camino. Lamento interrumpir esta acogedora escena, pero ustedes dos no van a ir a ninguna parte, dijo. Gritó una voz burlona desde los árboles. Iruka y Naruto levantaron la vista para ver a Mizuki burlándose de ellos, con un par de Fumashuriken atados a su espalda. Mizuki, ¿qué está pasando? Preguntó Iruka. Bueno, estaba planeando que no hubiera ningún testigo de esto, pero no todo puede salir según lo planeado, dijo. Mizuki se rió entre dientes. De esta manera puedo incluso atribuirle otra muerte al demonio, y seré tratado como un héroe cuando lo mate. ¿De qué estás hablando? Preguntó Naruto, exagerando su idiotez a pesar de que sus sospechas acababan de ser confirmadas, le habían tendido una trampa. Naruto, ¿sabes por qué todos en el pueblo te odian? Mizuki se rió. Mizuki, no. ¿Sabes que está prohibido? Gritó Iruka. ¿Por qué debería importarme? Mizuki se rió, enviando escalofríos por la columna de Naruto. Ustedes dos van a morir aquí ahora. El enloquecido Chunin se estiró hacia atrás y desabrochó uno de los Fuma Shuriken que colgaba de su espalda. Naruto e Iruka se tensaron cuando Mizuki comenzó a hacer girar el gran instrumento de la muerte con solo un dedo. Naruto, lo detendré, dijo. Dijo Iruka. Necesitas devolverle ese pergamino a lo Kage, no puedes permitir que Mizuki lo obtenga. Ah, el pobre pequeño Iruka está tratando de proteger al mismo monstruo que mató a sus padres, dice. Mizuki se burló. Dime Iruka, ¿por qué intentas proteger aquello que te dejó huérfano? El Kyuubi mató a tus padres y ahora lo estás protegiendo. ¿De qué estás hablando? Preguntó Naruto. Oh, es cierto, todavía no lo sabes, ¿verdad? Mizuki se rió. Tú no eres Naruto Uzumaki. Ese es solo un nombre que te dio el o Kage para intentar engañar a los demás, pero sé la verdad. Tú eres el monstruo que atacó nuestra casa, mató a nuestros seres queridos y casi destruye la aldea hace 12 años. Eres el Kyuubi no Yoko. Iruka se giró lentamente hacia Naruto con gran temor. Ahora Naruto lo sabía, pero la pregunta era cómo lo manejaría el chico. Naruto, tú no eres el Kyuubi, dijo. Dijo Iruka, mirando al chico congelado. Tú eres la prisión del demonio. Eres Naruto Uzumaki, el bromista número uno de Konoha y uno de mis preciosos alumnos. Qué conmovedor, dijo. Mizuki se burló. Basta de hablar, es hora de morir demonio. Mizuki arrojó el Fuma Shuriken giratorio a la un inmóvil Naruto. Las palas giratorias cortaron el aire viciado, brillando a la brillante luz de la luna. No, Naruto. Gritó Iruka, extendiendo la mano hacia su alumno. Naruto tropezó hacia atrás pero tropezó con la raíz de un árbol que caía al suelo mientras el Fuma Shuriken se acercaba. Los ojos de Mizuki brillaron con malicia y alegría mientras el instrumento giratorio de la muerte se acercaba a su objetivo. Ah. Naruto abrió lentamente los ojos cuando sintió que algo cálido y húmedo goteaba sobre su mejilla. Era Iruka, agachado sobre Naruto. Los ojos del rubio se abrieron cuando vio el gran Shuriken que sobresalía de la espalda de Iruka. La sangre goteaba por la barbilla de Iruka y varias gotas habían caído en la cara de Naruto. Iruka Sensei. Naruto jadeó al ver la muca de dolor de su Sensei. ¿Por qué? Porque eres como yo, Naruto, dijo. Dijo Iruka, su voz áspera por el dolor y varias gotas más de sangre de la boca de Iruka, aterrizando en el mono de Naruto. Después de que mataron a mis padres, lo único que quería era que alguien me mirara, que me prestara atención. Yo era un alborotador y bromista, siempre tratando de encontrar una manera para que la gente simplemente me mirara. Lamento que hayas tenido que sufrir el dolor de la soledad cuando sabía por lo que estabas pasando. No fui lo suficientemente fuerte para ayudarte y lo siento. Naruto miró fijamente a su Sensei mientras el hombre herido derramaba su alma sobre el rubio. Naruto estaba a punto de decir que estaba bien cuando una risa cruel lo interrumpió. ¡Qué patético! Mizuki aullo. En realidad estás tratando de consolar al demonio, el mismo monstruo que mató a tus padres. Bueno, pronto te unirás a ellos, Iruka. Me pregunto qué dirán cuando sepan que estabas protegiendo al demonio que los mató. Iruka hizo una mueca cuando otra punzada de dolor atravesó su cuerpo. Miró a Naruto para disculparse una vez más, por no tratarlo correctamente y por no protegerlo. Pero esas palabras murieron en su garganta al ver unos fríos y acerados ojos azules mirando por encima de su hombro. Nunca había visto a Naruto tan enojado. Normalmente el niño gritaba y se enojaba hasta que su cara se ponía azul. Esta hiela estaba concentrada y herida con tanta fuerza que envió escalofríos por la columna del Chunin que no tenían nada que ver con el gran shuriken en su carne. No dañarás a mi Sensei. Naruto gruñó, poniéndose de pie debajo de Iruka. Eres un traidor a la aldea y enfrentarás el castigo por hacerlo. ¿Y quién me va a detener? Mizuki se rió. ¿Tú? Cumpliré con mi deber dijo Naruto. Aunque me cueste la vida, no saldrás vivo de aquí. Jutsu de clones de sombras múltiples. La risa de Mizuki murió cuando una explosión de humo llenó el claro. Cuando el humo se disipó, era un mar de color naranja y amarillo. Mizuki sintió una fría gota de sudor correr por su columna ante los innumerables fríos ojos azules que lo miraban desde todos los ángulos. ¿Cómo es esto posible? ¿Eres simplemente un huérfano sin talento? ¿Cómo puedes crear tantos clones? Gritó Mizuki. Porque soy Naruto Uzumaki, dice. Dijo Naruto. Consíguelo. Los clones dieron un rugido casi ensordecedor y se lanzaron hacia una Mizuki congelada. Naruto observó con ojos impasibles como la horda de sus clones descendía de los árboles y golpeaba a Mizuki hasta convertirla en una pulpa sangrienta. Naruto, realmente aprendiste un jutsu, dijo. Iruka tosió. Iruka sensei. Naruto lloró. Los clones que Naruto convocó desaparecieron en bocanadas y el original corrió hacia el profesor de la academia herido. Hola Naruto, dijo Iruka con una leve muca de dolor. Estuviste increíble, nunca antes había visto a nadie crear tantos clones, y mucho menos clones de sombras. El rostro de Naruto se iluminó ante los elogios de Iruka. Bueno, puede que me haya excedido, dijo. Admitió Naruto, frotándose la nuca. No te preocupes por él, dijo. Iruka gronó. Como dijiste, es un traidor y no merece nuestros pensamientos. Ahora quiero que cierres los ojos, tengo algo que darte. No me vas a besar o algo así, ¿verdad sensei? Preguntó Naruto. No, mocoso. Gritó Iruka, su bige adjutsu activándose por reflejo. Solo cierra los ojos. Naruto le dio a Iruka una mirada penetrante. Hizo que el marcado Chunin sintiera como si el ocaje lo estuviera examinando. Pero el rubio asintió y cerró los ojos. Oh Naruto, adelante y abre los ojos, dijo. Iruka le dijo a Naruto. El rubio abrió lentamente los ojos y vio a su instructor sentado frente a él, con una sonrisa de dolor en el rostro del hombre. Entonces Naruto sintió algo en su frente, levantó la mano y sintió que su mano chocaba contra una placa de metal duro. ¿Qué? Felicitaciones Naruto, de graduras. Dijo Iruka alegremente. El Chunin con cicatrices gritó de dolor cuando Naruto se arrojó hacia Iruka, pero el profesor de la academia miró al rubio con una sonrisa cariñosa. Una tos suave puso fin rápidamente al momento de unión. Iruka levantó la vista para ver un escuadrón de ambú enmascarados parados sobre ellos en los árboles. Iruka-san, ¿estás herido? Preguntó el ambú con cara de perro. Inu-san. Naruto lloró. Iruka-sensei está muy herido, tenemos que atraparlo, está bien, Naruto, dijo. Iruka calmó a la frenética rubia. No es tan malo. Aunque la tranquilidad de Iruka se perdió cuando tosió un poco más de sangre. Neko, lleva a Iruka al hospital, dijo. Ordenó Inu. Tori, Gama, aseguren al traidor y yo escoltaré a Uzumaki-san al ocaje para informar sobre lo sucedido. Los otros tres ambú asintieron y saltaron de los árboles para cumplir con sus órdenes. Naruto saltó ligeramente cuando Inu apareció a su lado. Vamos, Uzumaki-san, dijo. Dijo Inu. El ocaje está esperando. Naruto asintió, apretando con más fuerza el gran pergamino mientras Inu ponía la mano sobre el hombro del niño. La rubia miró a Iruka, a quien Neko le estaba dando primeros auxilios. Adiós Iruka-sensei. Te veré luego Naruto, dijo. Iruka sonrió, aunque su rostro se contrajo al sentir que le cosían la piel nuevamente. No te preocupes por el ocaje, solo dile la verdad y estarás bien. Naruto solo tuvo tiempo de asentir antes de que el bosque desapareciera. Vaya, Naruto jadeó cuando el interior de la oficina del ocaje apareció a la vista. ¿Qué fue eso? Naruto, ¿puedes enseñarme? Quizás en otra ocasión Naruto, dijo. Dijo una voz divertida desde detrás de un gran escritorio. Era el Sandaime ocaje, y Ruz en Sarutobi. Hola Jiji, dijo. Dijo Naruto tímidamente. Supongo que tengo que dar algunas explicaciones. Si, lo haces, Naruto-kun, dijo. Dijo el ocaje. Eso es todo Inu-san, estás despedido. Ocaje-sama, dijo Inu antes de desaparecer en las sombras. Entonces Naruto-kun, ¿te importaría explicarme por qué te colaste en mi oficina y robaste un pergamino muy importante? Preguntó Iru-sen. Después de reprobar el examen de graduación, Mizuki-sen, quiero decir, Mizuki se me acercó y me dijo que aún podía graduarme si completaba un examen de recuperación, dijo. Explicó Naruto. Dijo que tenía que colarme en tu oficina, robar el pergamino y aprender un jutsu de él, y que si hacía todo eso sin que me atraparan, pasaría y podría convertirme en ninja. Iru-sen puso sus dedos frente a su cara, mirando al chico rubio frente a él. Ya veo, él dijo. ¿Y lo lograste? ¿Sí? Dijo Naruto. Pero fue extraño, accidentalmente me corté con el pergamino y algo de mi sangre se manchó y entonces sucedió la cosa más extraña. ¿Qué pasó Naruto-kun? Este tipo apareció desde el interior del pergamino, dijo. Dijo Naruto. Dijo que era el Nidaime Okage. ¿Qué? Iru-sen jadeó. Lo sé Naruto estuvo de acuerdo. Pero dijo que era un clon de las sombras, incluso me enseñó el jutsu. Mira. Jutsu clon de sombras. Iru-sen quedó atónito cuando tres copias sólidas de Naruto aparecieron en la oficina. Muy bien hecho Naruto-kun, aprendiste exitosamente un kinjutsu de rango B en solo una noche, dijo. Dijo el Okage. No hay mucha gente que pueda siquiera proclamar semejante hazaña. Naruto sonrió ante los elogios del Okage y la figura de su abuelo. Gracias Jiji, él dijo. Ah, y Tobirama o Hisan me dijo que retener información puede ser tan peligroso como revelar demasiada. También dijo que estábamos relacionados de alguna manera, ya que las únicas personas que podían abrir el pergamino eran alguien con su sangre. Iru-sen se dejó caer en su silla, incrédulo. ¿Estás seguro Naruto-kun? Pregunto. No dudo de ti, pero necesito estar seguro. Estoy seguro Jiji, dijo. Dijo Naruto mirando a Iru-sen directamente a los ojos. Me dijo que la única manera de que el pergamino se abriera es si la sangre fuera de su línea, sea lo que sea que eso signifique. Es cierto, estoy relacionado con el Niraime Okage. Iru-sen suspiró profundamente. No tengo idea, dijo. Él admitió. Hasta donde yo sabía, mi sensei no tenía familia aparte de la familia de su hermano. Pero también diré que Tobirama sensei era una persona muy reservada, por lo que ciertamente es posible. El hecho de que tu sangre haya abierto el pergamino da crédito a la teoría de que estás relacionado con él. Pero el Niraime Okage murió hace mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Dijo Naruto. No hay manera de que él pueda ser mi papá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es él para mí? ¿Es el padre de mi papá o qué? No puedo decirlo con certeza, dijo. Dijo Iru-sen. Como te dije Naruto, Tobirama sensei era muy reservado y no sabía si tenía amante o esposa. Y no, no hay forma de que ni Niraime Okage pueda ser tu padre. Conocí muy bien a tus padres y griega. Conocías a mis padres. ¿Quiénes eran Jiji? Por favor, ¿tienes que decírmelo? Naruto lloró. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Iru-sen sintió que se le encogía el corazón al ver el rostro de su nieto sustituto. Naruto, tus padres eran ninjas muy fuertes y durante sus vidas se ganaron muchos enemigos, dice. Dijo Iru-sen. Enemigos que no tendrían reparos en vengarse matándote. Prometo que te hablaré de tus padres cuando sienta que eres lo suficientemente fuerte para defenderte. Y esa es mi última palabra al respecto. Muy bien Okage-sama, dijo. Naruto respondió secamente. ¿Eso es todo? Sí, Naruto-kun, dijo. Dijo Iru-sen, enmascarando el dolor que sentía por el uso de su título por parte de Naruto. Si pudieras devolverme el pergamino, me temo que no puedo hacer eso Okage-sama, dijo. Dijo Naruto. Como este pergamino es propiedad de mi familia, tomaré posesión de él. No puedo dejar que hagas eso Naruto-kun, dijo. Dijo Iru-sen. Ese pergamino es demasiado valioso para estar en un entorno sin supervisión. No hay nada que puedas hacer con respecto a este Okage-sama, dijo. Replicó Naruto. Naruto. La carta del clan, establecida por el Shodai-mi Okage, significa que no puedes confiscar ningún pergamino que pertenezca a un clan activo siempre que el jefe del clan sea un shinobi activo. Un clan activo también significa un clan que tiene al menos una docena de miembros, dice. Argumentó Iru-sen. Entonces suelta los pergaminos del Jutsu Uchiha, dijo. Naruto respondió. Solo hay dos miembros de ese clan vivos, incluido Itachi. Así que no intente sacar esa carta. Naruto, eres demasiado joven, como si fuera demasiado joven para saber que el Yondai me selló al Kyuubi en mí, dijo. Espetó Naruto, sus ojos se volvieron tormentosos. ¿Por qué no me lo dijiste? Sabías por qué la gente seguía mirándome con tanto odio y frialdad, pero nunca hiciste nada al respecto. Iru-sen sintió que cada uno de sus años avanzados pesaba sobre él, las palabras de Naruto golpearon más profundamente y más dolorosamente que cualquier kunai. Lo siento, Naruto-kun, pero no quería que te enteraras así. No podía decírtelo antes porque no estaba seguro de que fueras capaz de afrontar la verdad. No confiaste en mí, dijo. Acusó Naruto. Iru-sen hizo una mueca bruscamente. Te pregunté cuántas veces si sabías por qué todos me miraban fijamente y cada vez me decías que lo ignorara o que descartara la pregunta. ¿Alguna vez ibas a decírmelo? Sí, Naruto-kun, pero necesitaba asegurarme de que entendieras la carga que llevabas, dijo. Iru-sen intentó explicar. ¿Cuánta gente lo sabe? Preguntó Naruto. ¿Cuánta gente sabe que el zorro está sellado en mí? La generación superior a la tuya, admitió Iru-sen. Hice una ley para no revelar tu estatus a nadie que no lo supiera. Esperaba mantenerlo en secreto, pero fue una idea tonta. También esperaba que pudieras encontrar amigos entre tus compañeros de clase, ya que ellos no lo sabrían. Bueno, eso fracasó estrepitosamente, dijo. Naruto se burló. Iru-sen bajó la cabeza. Sí, y lo siento mucho, Naruto-kun, dijo. Él dijo. Puedes empezar a compensarme dejándome quedarme con este pergamino, dijo. Dijo Naruto. Hasta donde todos saben, soy el único que puede abrirlo, por lo que es de mi propiedad. Prometo que no dejaré que nadie sepa que lo tengo, pero por favor, Jiji, déjame tener esta parte de mi familia. Iru-sen controló sus rasgos mientras miraba a su nieto sustituto a los ojos. Los ojos azules de Naruto eran duros y decididos. El chico no iba a renunciar a esto, recordándole el anciano Okage a otro Uzumaki. Está bien Naruto-kun, te dejaré quedarte con el pergamino, dijo. Dijo Iru-sen. Con una condición. Sí, Okage-sama. Mañana después de la reunión de su equipo, me gustaría que viniera a mi oficina para que podamos examinar el pergamino, dijo. Dijo Iru-sen. Quiero darte un consejo, no quiero que te metas en problemas al aprender los jutsus de mi sensei. Naruto cerró la boca y pensó en la oferta del Okage, sabía que estaba tentando su suerte con la carta del estatuto del clan. El Okage podría tomar posesión del pergamino, principalmente porque nadie creería que Naruto podría ser descendiente del Niraime Okage. Si Naruto intentaba luchar y la situación se llevaba ante el consejo de la aldea, Naruto se reiría de la cámara, no tenía aliados entre el consejo. Muy bien Okage-sama, aceptaré esta condición, dijo. Dijo Naruto. Pero quiero que me proporciones razones, si estoy limitado en lo que puedo aprender, razones reales, no solo que soy demasiado joven. Una vez que acepté esta diadema, dejé de ser un niño. Está bien, Uzumaki-san, dijo. Dijo Iru-sen. También aceptaré tus términos y te veré mañana. Despedido. Sí, Okage-sama, dijo. Naruto saludó antes de asegurar el pergamino y salir de la oficina del Okage, dejando al Okage Mayor con la esperanza de haber tomado la decisión correcta. Los ojos azules y turbios se abrieron lentamente mientras la luz del sol entraba a través de las cortinas hechas jirones. Frotándose los ojos, Naruto se sentó en su delgado colchón y contempló su habitación. Las paredes de color amarillo pálido miraban fijamente al joven Uzumaki. No había fotografías ni cuadros colgados de las paredes desnudas. Fue un espectáculo muy aleccionador. Naruto siseó mientras sacaba las piernas de la cama y se levantaba, el frío piso de madera despertó al rubio mucho más rápido que cualquier otra cosa. Mientras Naruto se dirigía hacia el baño, notó un gran pergamino en la esquina del dormitorio con una diadema de Konoha encima. Y los recuerdos de la noche anterior volvieron a Naruto y una amplia sonrisa apareció en el rostro del rubio. Se había graduado, finalmente se había graduado de la academia. Esa amplia sonrisa se volvió sombría cuando Naruto recordó más detalles de la noche anterior. El hecho de que estuviera relacionado tanto con el Nidaime Okage, y a través de él con el Shodaime Okage, pero también que sellado dentro de él estaba el Kyuji, el demonio que había atacado la aldea hace 12 años y causado una inmensa cantidad de destrucción que Konoha todavía estaba intentando recuperarse de. Un ceño fruncido arrugó el rostro de Naruto al recordar la conversación que tuvo con el Shodaime Okage, acerca de que el anciano había ocultado el conocimiento de que él le ocultaba el Kyuji con la esperanza de permitir que Naruto tuviera una infancia normal. Naruto resopló ante la ingenuidad del hombre, era obvio que la gran mayoría de los aldeanos sabían lo que albergaba y lo trataban con miedo y asco. Después de lavarse y tomar un desayuno rápido, Naruto cerró su apartamento, se enderezó la diadema y se dirigió hacia la academia, pensando en su ubicación en el equipo. La mayoría de los aldeanos Shinobi pensaban que Naruto era un completo idiota, con una boca grande y sin habilidades que lo respaldaran, y si bien eso era algo cierto, Naruto se dio cuenta de que no se había hecho ningún favor al hacer el tonto y no prestar atención en clase. Como Genin, Naruto sabía que dependía de él mejorarse, nadie lo ayudaría, había estado solo toda su vida y había llegado a depender solo de sí mismo. Las palabras del Nidaime Okage resonaron en su cabeza. Para ser un ninja, debes ser el pilar de fortaleza de la aldea, para soportar las cargas que otros no pueden. Naruto controló sus rasgos mientras se acercaba al edificio de la academia. Esto fue todo, pensó Naruto. Naruto, estaba a punto de dar el siguiente paso en su viaje para convertirse en Okage. Naruto. ¿Qué estás haciendo aquí? Las ubicaciones en equipo son solo para personas que aprobaron, dijo. Se burló la voz áspera y áspera de Kiba Inuzaka. Naruto solo señaló su frente. Pasé, dijo. Dijo la rubia. ¿Cómo? Kiba grunó. Si te lo digo, tendría que matarte, dijo. Naruto grunó. Realmente disfrutaba irritando al chico salvaje. Cosas realmente secretas, el Okage tiene que leerte si cree que eres digno. ¿Qué? Gritó Kiba. Estás mintiendo. Tal vez lo soy, tal vez no, dice. Naruto sonrió. Pero tendrás que llevar tu pregunta a Okage si quieres una respuesta. Kiba abrió la boca para continuar la discusión pero fue detenido por Shino Aburame. Kiba, no hables, dijo. Dijo Shino. Si el Okage ha considerado a Naruto digno de graduarse, ¿quién eres tú para decir lo contrario? Kiba resopló y se quitó la mano de Shino de su hombro. Bien, gruñó. Pero no creas que solo porque te graduaste significa que eres mejor ninja que yo, sigues siendo el último. Naruto apretó los dientes pero no respondió a la burla del chico. Encontró un asiento más cercano a la ventana y en la última fila, sin notar un par de ojos pálidos, observando cada uno de sus movimientos. Naruto apoyó la cabeza en el escritorio para recuperar el sueño mientras esperaba que apareciera el resto de la clase. El equipo 7 estará formado por Sakura Haruno, Sasuke Uchiha, un chillido penetrante sacó a Naruto de su sueño con la sutileza de un paquete de etiquetas explosivas. ¿Qué diablos? Refunfuñó sentándose. Parpadeando rápidamente para aclararlos, Naruto notó que el resto de la clase lo miraba fijamente. A Naruto, es bueno ver que decidiste unirte a nosotros, dijo. Dijo Iruka desde el frente de la habitación, con una sonrisa divertida en su rostro. Ahora, como decía, el equipo 7 estará formado por Sakura Haruno, Sasuke Uchiha y Naruto Uzumaki. ¿Qué? Sakura gritó, poniéndose de pie y señalando a Naruto. Iruka Sensei, ¿por qué Sasuke Kun y yo tenemos que cargar con Naruto? Porque Sakura, el ocaje, ha seleccionado estos equipos, dijo. Dijo Iruka, frunciendo el ceño al niño de cabello rosado. Ahora, si crees que sabes más que el ocaje, por favor habla. Sakura se sentó en silencio, algo temblando por la mirada severa con la que Iruka la había inmovilizado. Naruto sintió una punzada de dolor en el pecho ante la firme negativa de la persona que le gusta a trabajar con él, pero lo archivó. Iruka terminó de leer las listas del equipo y miró a sus ahora antiguos alumnos. Tus homincenseis estarán aquí en breve para recogerte, dijo. Él les dijo. Ahora no creas que solo porque te hayas graduado significa que puedes tomártelo con calma. Ahora sois ninja de esta aldea y eso significa que ahora todos tendréis un nuevo tipo de responsabilidades. Eres el futuro de nuestro pueblo. Buena suerte y recuerda siempre llevar la voluntad de fuego donde quiera que te lleve tu viaje. Ha sido un honor y una aventura enseñarles a todos. Naruto observó como Iruka miraba a cada uno de los graduados a los ojos antes de salir del salón de clases. Tan pronto como se cerró la puerta, aumentó la charla en el aula. Naruto miró hacia abajo y vio al novato del año, Sasuke Uchiha, mirándolo con una mezcla de confusión y superioridad. ¿Qué estás mirando teme? Preguntó Naruto bruscamente. Sasuke gruñó. Me preguntaba a quién tuviste que chupar para conseguir esa diadema, dijo. El Uchiha se burló. ¿Qué dijiste? Naruto gruñó, su ira ardiendo. Es la única manera en que un idiota como tú podría graduarse, dijo. Sasuke sonrió sombríamente. La sala alrededor de los dos chicos se había quedado en silencio, y varios de los estudiantes cambiaban rápidamente su atención entre Sasuke y Naruto. Escucha, Uchiha, dijo. Naruto gruñó. Honestamente, no me importa lo que pienses sobre cómo me gradué. Sé cómo sucedió, al igual que el Okage y la gente que necesita saberlo. El rostro de Sasuke se contrajo ante la respuesta de Naruto, y el rubio sonrió. Eso es lo que te pone las bragas patas arriba, dice. Naruto se rió entre dientes. No es que me gradué sino que no sabes cómo lo hice. En la academia eras el pez gordo, el que tenía todas las respuestas pero ahora no eres más que un genin más, y eso te cabrea, ¿no teme? El rostro de Sasuke se tensó cuando el movimiento de Naruto dio en el blanco. Se giró hacia el frente del salón de nuevo. Naruto. No le hables así a Sasuke-kun. Gritó Sakura. Naruto cerró los ojos y miró hacia la ventana, ignorando la punzada en su pecho ante la defensa de Sakura hacia Sasuke. Pronto llegaron dos Honin para recoger a los equipos 8 y 10. Naruto reconoció al sensei del equipo 10, Asuma Sarutobi, por la imagen en el escritorio del Okage, pero no reconoció a la hermosa mujer de cabello oscuro. Mujer que recogió al equipo 8. Eso dejó solo a Sakura, Sasuke y Naruto en el salón de clases. Uff. ¿Dónde está nuestro sensei? Sakura gruñó una hora después de que recogieron a los otros dos equipos. Naruto se contuvo de hacer un comentario similar, sabiendo que Sakura simplemente le gritaría, pero él estaba de acuerdo con ella. Esto no sirvió de nada su tiempo, preferiría estar leyendo más del pergamino de Tobirama o Hisan. Si tan solo pudiera estar en dos lugares en, el sonido de la cabeza de Naruto golpeando el escritorio hizo que las cabezas de Sasuke y Sakura se giraran para mirarlo. ¿Qué diablos, Naruto? Gritó Sakura. Voy al baño, dijo. Dijo Naruto poniéndose de pie. Volveré en un momento. ¿Qué pasa si nuestro sensei viene mientras no estás? Preguntó Sakura. Bueno, entonces pueden esperar, dijo. Dijo Naruto. Salió, ignorando el grito de su compañera de equipo y giró por el pasillo hacia el baño. Entró al baño y con una rápida señal con la mano, apareció un segundo Naruto en una nube de humo. Está bien, regresa al salón de clases a esperar con Teme y Sakura-chan, dijo. Naruto le dijo a su clon. Volveré a mi apartamento y empezaré a leer el pergamino del abuelo. ¿Qué pasa si Sakura-chan tiene razón y sensei aparece? Si tu jefe no debería estar allí, puedo regresar y leer el pergamino, dijo. Dijo el clon. Quien sabe que querrá hacer nuestro sensei cuando llegue aquí, sería más inteligente que te quedes aquí para estar seguro. Simplemente no quieres estar en la misma habitación que el tema, dijo. Argumentó Naruto. Tú tampoco, dijo. El clon respondió. Mira, mi idea es la más inteligente, aún puedes leer el pergamino del abuelo y conocer a nuestro sensei. Bien, murmuró Naruto. No puedo creer que mi propio clon me haya engañado, dice. Refunfunyo mientras salía del baño y se dirigía de regreso al salón de clases. ¿Qué pasó, Tobi? Te caíste. Sasuke grunó. Naruto exhaló bruscamente por la nariz mientras dejaba que el comentario lo invadiera. Se sentó en el mismo asiento que antes y miró por la ventana. Pasaron otras dos horas antes de que Naruto se despertara de golpe cuando la puerta corrediza del aula se abrió para deleitar a un alto honin con cabello plateado que desafiaba la gravera. La única parte visible del rostro del hombre era su ojo derecho, una máscara cubría la mitad inferior de su rostro y tenía su diadema de Konoha en ángulo para cubrir su ojo izquierdo. ¿Entonces eres el equipo 7? El hombre dijo. Naruto, Sakura y Sasuke asintieron. En ese momento, mi primera impresión de todos ustedes es, son todos muy aburridos. Los tres genin miraron fijamente al hombre. De todos modos, nos vemos en el tejado en 5 minutos o los enviaréis a los tres de vuelta a la academia. El hombre desapareció en una nube de humo. Naruto, Sasuke y Sakura observaron como el humo se desvanecía antes de que los tres se pusieran de pie y salieran corriendo del salón de clases. Naruto siguió a Sasuke y Sakura fuera del salón de clases cuando sintió un cosquilleo en la nuca. Obtuvo las imágenes de su apartamento, recogió el pergamino y se dio cuenta de que necesitaba sangre para abrirlo. Espera, ¿cómo sé que no pude abrir el pergamino? Pensó Naruto. Envíe mi clon para leerlo. ¿Aprendo lo que hacen los clones? Date prisa, Naruto. Gritó Sakura, notando que la rubia se había quedado atrás. Será mejor que no nos envíes a mi y a Sasuke-kun de regreso a la academia porque olvidaste donde estaba el techo. Naruto sacudió la cabeza y siguió a Sasuke y Sakura por las escaleras traseras de la academia y salieron al techo. Allí los tres ninjas vieron a su retrasado sensei, apoyado contra la barandilla con un libro naranja cubriendo su rostro ya oculto. Así que lo lograron todos, bien, dijo. El hombre dijo. Ahora tome asiento y podemos empezar. Naruto, Sasuke y Sakura se apresuraron a tomar asiento frente al Honi. Ahora, ¿por qué no nos presentamos todos? ¿Qué quieres decir? Preguntó Sakura. Tus gustos, aversiones, sueños para el futuro, ese tipo de cosas, dice. Dijo el hombre sin levantar la vista de su libro. Bueno, ya llevamos años todos juntos en la academia, dijo. Dijo Naruto. Pero no lo conocemos, sensei, así que ¿por qué no va usted primero? Bien entonces, dijo. Dijo el hombre, cerrando su libro con un chasquido. Mi nombre es Kakashi Ataque, mis gustos son, risita perversa, bueno, puede que seas demasiado joven para saberlo. Lo que no me gusta es, se encoge de hombros, y realmente no tengo ningún sueño. Entonces todo lo que aprendimos es, que él es un pervertido llamado Kakashi, era el mismo pensamiento corriendo por las cabezas de Sakura, Sasuke y Naruto. Tu turno, rubia, dijo. Dijo Kakashi. Bien, soy Naruto Uzumaki, dijo. Dijo Naruto. Mis gustos son el ramen, el entrenamiento y los nuevos jutsus. Lo que no me gusta son los 3 minutos que tengo que esperar para cocinar ramen, los traidores y los que amenazan mi hogar. Y mi sueño es convertirme en el pilar más fuerte de la aldea y convertirme en el ocaje. Supongo que los pasatiempos son, probablemente, bromas. Sakura y Sasuke simplemente pusieron los ojos en blanco ante la declaración de Naruto, pero sin que los 3 genin lo supieran, Kakashi quedó bastante impresionado por la respuesta del rubio. Ciertamente ha crecido de una manera interesante, pensó el honi. ¿Tienes meñique? Mi nombre es Sakura Aruno, no meñique, dijo. Sakura Aruno. Mis gustos son, son rojados, y leer, supongo. No me gustan las personas que se burlan de mi frente, Ino Pig y Naruto. Y mi sueño es, risa perversa. La cabeza de Naruto cayó cuando escuchó a Sakura anunciarle al mundo que él era uno de sus disgustos, otra cosa que Kakashi no pasó por alto. Supongo que las chicas de su edad están más interesadas en el amor que en ser shinobi, pensó. Muy bien, ¿qué hay de ti, melancólico? Sasuke Uchiha, Sasuke Grunó. No tengo gustos, tengo muchos disgustos y no tengo un sueño sino una ambición que lograré matando a cierto hombre y luego reiniciando mi clan. Naruto vio a Kakashi bajar su libro un poco para observar a Sasuke, antes de cerrarlo de golpe. En ese momento, ahora que hemos eliminado eso del camino, dijo. Dijo Kakashi. Supongo que lo único que tengo que hacer ahora es contarte sobre tu prueba genin. Prueba genin, pero sensei, ¿no somos ya genin? Preguntó Sakura. No, dijo. Kakashi chirrió. Aprobar la academia es solo para eliminar a aquellos que no tenían el potencial para convertirse en shinobi. Ahora tenéis que demostrar vuestra valía ante mí. Y déjame decirte que solo aprobarán 9 miembros de tu clase. El resto será enviado de regreso a la academia o eliminado por completo del programa. Entonces, los veré a todos mañana por la mañana en el campo de entrenamiento 3 a las 6 am. Ah, y yo no me molestaría en desayunar, probablemente lo tirarás. Más tarde. Kakashi desapareció en una nube de humo, dejando a los 3 aturdidos y ligeramente asustados, aunque uno nunca lo admitiría, posibles genin. Naruto se volvió hacia Sasuke y Sakura. Si vamos a ser un equipo, ¿quieren ustedes dos comer algo? Ya sabes, llegar a conocernos más el uno al otro. Sasuke resopló. Ya sé todo sobre ti Dobe, eres débil, dijo. Él chasqueó. Ustedes dos, dijo. Añadió cuando el Uchiha vio que Sakura iba a estar de acuerdo con él. Si alguno de ustedes me impide lograr mi ambición, le mostraré la diferencia en nuestra fuerza. Naruto gruñó en voz baja en su garganta, su ira aumentando peligrosamente. El rostro de Sakura cayó ante el rechazo de Sasuke a su fuerza. Mira Sasuke, dijo. Naruto escupió. Puede que seas el novato del año, pero ya no estamos en la academia, así que la clasificación de las clases ahora significa una mierda. Todos somos genios. El mismo rango ahora, así que será mejor que dejes de decir arrogantemente soy mucho mejor que tú. Actitud antes de que alguien más fuerte llegue y te meta la bota en el culo. Ahora, si ninguno de ustedes quiere ir a comer conmigo, entonces iré solo. Luego iré a entrenar y estaré listo para cualquier cosa que Kakashi-sensei quiera lanzarnos. La rubia saltó del techo de la academia sin decir una palabra más, dejando a Sakura y Sasuke sin palabras ante su compañero de equipo rubio. Sakura miró a la persona que le gustaba y se sorprendió al ver un tinte rojizo en el rostro de Sasuke. Podía sentir la ira saliendo de Sasuke en oleadas. Mientras tanto, en un árbol cercano, cierto honin cíclico de cabello plateado había estado observando las festividades con ojos divertidos. Bien dicho Naruto, pensó Kakashi. Alguien necesitaba recordarle a Sasuke que ya no es el pez grande, ahora es solo otro pececillo en un océano enorme. A ver cómo reacciona mañana el sol alcanzó su cima sobre el monumento al ocaje e iluminó la aldea oculta entre las hojas con una luz suave, cálida y amarilla. En definitiva, era una perfecta mañana de principios de verano. ¿Dónde diablos está nuestro sensei? Una voz fuerte rompió el silencio de la madrugada como una sirena de ataque aéreo. La escena se trasladó a un campo de entrenamiento cercano donde tres jóvenes ninja estaban esperando la llegada de su sensei para comenzar sus carreras como shinobi de la hoja oculta. Nos dijo que estuviéramos aquí a las 6 de la mañana y ahora son casi las 8 y no está aquí, dijo. Gritó el chico rubio. Naruto, cállate. Gritó una chica de cabello rosa, igual de fuerte. Gritar como un idiota no va a cambiar nada. ¿Verdad, Sasuke-kun? Le preguntó al chico de cabello negro que estaba apoyado en uno de los tres postes, frunciendo el ceño. Hn, Sasuke grunó. Mira, Naruto, Sasuke-kun está de acuerdo conmigo, dijo. Sakura sonrió. Naruto simplemente ignoró a la pareja. Maldito seas Kakashi, podría estar en casa durmiendo o leyendo el pergamino del abuelo, él enfureció. Solo tuve tiempo de aprender más sobre el jutsu clon de sombra antes de irme a la cama para hacer seguro que dormí lo suficiente mientras leía sobre el jutsu del clon de sombra. Las sospechas de Naruto se confirmaron cuando supo que los recuerdos de sus clones fueron transferidos. Volver al original. Tobirama, el creador de la técnica, había utilizado el jutsu como técnica de exploración, una forma de infiltrarse en la zona del enemigo. Fortaleza, obtenga información precisa con muy poco riesgo. Tobirama también escribió que los clones eran una herramienta de entrenamiento útil, ya que si bien no transmitían resultados físicos, cualquier cosa que los clones aprendieran, una vez disipados, el original lo aprendería, aunque Tobirama comentó que si uno intentaba aprender más de dos o tres cosas. Al mismo tiempo, o disipar demasiados clones al mismo tiempo, el creador sufriría dolores de cabeza deliberados hasta que la mente ordenara la información, si es que lo hiciera. La nota principal que llamó la atención de Naruto fue que los clones podían transferir conocimientos de jutsus, algo así como el Sharingan del clan Uchiha. Hay igual dos. Si un clon intentara usar un jutsu, una vez disipado, el original aprendería a moldear su chakra para realizar el jutsu. Por supuesto, los originales necesitan saber la forma correcta de moldear el chakra o podrían ser víctimas de hacerlo incorrectamente, lo que podría tener resultados desastrosos. Hola, mi pequeño y lindo gen impotencial, dijo. Dijo una voz divertida y alegre. En una nube de humo, Kakashi apareció frente a Sasuke, Sakura y Naruto. Llegas tarde. Gritó Sakura. ¿Dónde diablos has estado? Gritó Naruto. Bueno, verás, había un gato negro que se cruzó en mi camino, así que tuve que tomar el camino más largo, dijo. Kakashi explicó. Pero entonces mi camino pasó por debajo de una escalera y tuve que... Guarida. Naruto y Sakura lloraron. Bien, Kakashi suspiró. Ahora que estamos todos aquí, podemos poner este espectáculo en marcha. Sacó un pequeño reloj de su bolso y lo colocó en uno de los puestos de entrenamiento. Ahora, tu objetivo es conseguirme estas dos campanas antes del mediodía. Puedes usar cualquier medio a tu disposición. De hecho, será mejor que vengas hacia mí con la intención de matar, o seguramente fallarás. Y si al final de la prueba alguno de vosotros no tiene campana, automáticamente reprobará y será enviado de vuelta a la academia. Pero espera, Sensei, ¿sólo hay dos campanas? Señaló Sakura. Si sólo hay dos campanas, eso significa, ese de ustedes será enviado de regreso a la academia de todos modos. Sí, es cierto, dijo. Kakashi chirrió. Entonces, ¿están ustedes tres listos? Los tres genin asintieron. Entonces comienza. Los tres genin desaparecieron en el bosque cercano, dejando a Kakashi sólo en medio del campo de entrenamiento. Bueno, al menos saben esconderse lo suficientemente bien, pensó Kakashi. Por otra parte, corrigió, volviéndose para mirar a Naruto. El rubio estaba mirando a Kakashi con los brazos cruzados. ¿Sabes, eres un poco diferente a los demás? Dijo. Comentó Kakashi. He esperado bastante, dijo. Dijo Naruto. Nos hiciste esperar, ya terminé de esperar. Así que voy a por ti. Se dice que los que ladran más fuerte son los más tontos. Naruto apretó los dientes, la lección que le dijo Tobirama o Hisan resonó en su cabeza. Las emociones no controlan a un shinobi, un shinobi controla sus emociones. Respiró hondo y lo soltó por la nariz, calmando el torrente sanguíneo. Jutsu clon de sombras. Gritó Naruto, sus dedos en un familiar sello cruzado. Los ojos de Kakashi se abrieron cuando una docena de clones aparecieron alrededor de Naruto. Con un grito, los clones cargaron hacia Kakashi. El homin sonrió detrás de su máscara mientras retrocedía bajo el ataque mal coreografiado. Su Taijutsu sin duda necesitaría algo de trabajo, pensó Kakashi mientras se agachaba bajo una patada giratoria. ¿A dónde fue? Preguntó Naruto en voz alta mientras Kakashi desaparecía en un estallido de velocidad. No debes dejar que tu oponente te defienda, dice. Dijo una voz divertida. Naruto miró por encima del hombro para ver a Kakashi agachado detrás de él, con los dedos formando un sello de tigre. Jutsu oculto de Konoha. Mil años de dolor. Kakashi gritó antes de darle a Naruto un golpe en el trasero cargado de chakra que hizo que el rubio gritara, antes de desaparecer en una nube de humo. Un clone, no está mal Naruto, pensó Kakashi sacando su copia de Ichaicha de su bolso. Ahora bien, ¿dónde están los otros dos? Maldito seas, sensei pervertido, Naruto frunció el ceño mientras observaba a Kakashi desde la copa de un árbol. Los recuerdos del clon que habían sido disipados por el Honin le hicieron frotarse el trasero con un dolor fantasma. Esta prueba es tan estúpida, Naruto grunó. ¿Por qué Kakashi se burlaría de nosotros con un objetivo imposible? Es un Honin por el bien de Kami. Tres Genin no pueden enfrentarse a un Honin, seguro que vencía a Mizuki, pero él era solo un Chunin y tuve suerte de que me subestimara. Y de todos modos, solo he visto equipos Genin con tres Genin, una bombilla se encendió sobre la cabeza de Naruto, lo que provocó que se golpeara la cara con la mano. Tengo que encontrar a Sakura Chan y Sasuke, dijo. Se dijo Naruto mientras el rubio saltaba de la rama. ¿Qué tienes en mente Naruto? Naruto, pensó Kakashi, deleitándose de que el Honin se hubiera estado escondiendo en las sombras debajo de la rama en la que había estado parado Naruto. ¿Qué tenemos aquí? Naruto se rió disimuladamente mientras aterrizaba en el suelo del bosque junto a una vista peculiar. Un Sasuke Uchiha metido en tierra hasta el cuello. ¿Qué te pasó teme? No importa ese Dobe, solo sáquenme de aquí, dijo. Sasuke gruñó, luchando por liberarse. Sasuke lo haré, pero primero debes escuchar lo que tengo que decir, ¿de acuerdo? Dijo Naruto, agachándose junto a Sasuke. Puedo simplemente alejarme y dejarte, o puedo encontrar a Sakura Chan y tenerla, la rubia se cayó. Sasuke palideció al pensar en lo que haría la fanática de cabello rosa si lo viera así. Sasuke miró al rubio, jurando que una vez que se liberara, lo golpearía contra el suelo. Bien, él escupió. Naruto sonrió. Mira Sasuke, ninguno de nosotros nos gusta mucho, dijo. Admitió Naruto. Creo que eres un idiota engreído que se cree mejor que todos. Ahora en la academia eras el mejor, ¿eso te dolió? Sasuke gruñó. Naruto simplemente puso los ojos en blanco. Pero como dije ayer, ya no eres el más fuerte, dijo. Él dijo. Sasuke miró hacia otro lado. Quizás no quieras creerlo pero es verdad, ¿realmente crees que eres más fuerte que Kakashi? No, dijo. Admitió Sasuke. Naruto se abstuvo de repetir el golpe anterior de Sasuke. Ninguno de nosotros tiene ninguna posibilidad de ponerle un dedo encima a Kakashi por sí solo, pero si trabajamos juntos entonces tal vez podamos conseguir esas campanas. ¿Quieres trabajar conmigo? Preguntó Sasuke, su sorpresa anuló su sentido de superioridad. Quiero pasar, dijo. Dijo Naruto. Quiero convertirme en un ninja, como tú. Y si eso significa trabajar contigo, entonces está bien. ¿Qué pasa con Sakura? ¿Trabajaríamos con ella? Tres es mejor que dos, dice. Dijo Naruto. Y aunque no es muy fuerte físicamente, Sakura es más inteligente que nosotros dos, y lo sabes. Sasuke gruñó. No quería admitirlo, especialmente en voz alta, pero Naruto tenía razón. Sakura era la más inteligente de las tres. Y además, ¿alguna vez has oído hablar de un equipo genin de dos hombres? Comentó Naruto. Sé que habéis dado vueltas y habéis visto a equipos mayores entrenar, buscando consejos, y siempre están en grupos de cuatro, tres genin y un honin. ¿Qué pasa si te equivocas? Preguntó Sasuke. Entonces asumiré la culpa y volveré a la academia, dijo. Dijo Naruto. Pero no me equivoco y lo sabes. Entonces, ¿cómo conseguimos que Haruno trabaje con nosotros? Preguntó Sasuke. Naruto sonrió, sabiendo que había ganado. Simple, dices que es tu plan y ella se esforzará por complacer a su Sasuke-kun, dijo. Dijo Naruto. Sasuke se estremeció. Bien, ahora sáquenme de aquí, dijo. Dijo Sasuke. Naruto hizo un par de clones y los tres rápidamente liberaron a Sasuke. De repente, un grito agudo atravesó el bosque, causando que Sasuke y Naruto giraran sus cabezas. Vamos, dijo. Dijo Naruto, saltando hacia el grito. No me des órdenes con Dobe. Gritó Sasuke, saltando detrás del rubio de todos modos. ¿Qué le pasa? Preguntó una voz familiar y fuerte. Dobe, Kakashi obviamente la puso en un genjutsu, dijo. Dijo otra voz, esta seca y fría. Los ojos verde esmeralda se abrieron para ver dos rostros mirándola. Un rostro estaba cubierto de cabello rubio dorado y tenía ojos azules brillantes. La otra estaba enmarcada por cabello azul oscuro y tenía ojos negro carbón que parecían atravesarla. Sasuke-kun. Gritó Sakura, sentándose y lanzando sus brazos alrededor del cuello de Sasuke. Bájate, dijo. Sasuke gruñó, liberándose rápidamente del alcance de Sakura. Mira a Aruno, necesitamos tu ayuda. ¿Nosotros? Ella preguntó. ¿Qué está haciendo Naruto aquí? Él me ayudó a salir de un apuro, dijo. Dijo Sasuke, escutiendo las palabras. Naruto escondió una sonrisa ante la confesión de Sasuke. Kakashi es demasiado fuerte para mí, así que necesito tu ayuda y la de Naruto para conseguir esas campanas. Pero Sasuke-kun, ¿por qué necesitamos a Naruto? Preguntó Sakura. Seguramente él no puede ayudar mucho, tú eres el novato del año y él es el último. Quizás, dijo. Sasuke estuvo de acuerdo. Pero tres es mejor que dos. Entonces, ¿puedo contar con tu ayuda? Por supuesto Sasuke-kun, puedes contar conmigo, dijo. Dijo Sakura con estrellas en los ojos. Bien, ahora aquí está el plan, dijo. Dijo Sasuke, ocultando el escalofrío que surgió de la mirada de adoración de Sakura. No queda mucho tiempo para esos tres, pensó Kakashi mientras estaba parado en medio del campo de entrenamiento con su libro afuera. Tal vez los tenía en alta estima. No han demostrado nada parecido a ser dignos de ser shinobi. El susurro de las hojas llamó la atención de Kakashi. El joven se giró cuando una masa de clones vestidos de naranja surgió de la maleza. Kakashi suspiró y se giró para enfrentar al ejército de clones de sombras que se aproximaba. De repente, Kakashi saltó hacia arriba cuando su fino sentido de peligro le advirtió del peligro que se acercaba. Justo a tiempo cuando una rugiente bola de fuego atravesó el espacio que Kakashi acababa de ocupar. ¿Qué es esto? Pensó Kakashi. Naruto no puede realizar ese jutsu. Eso fue, girando en el aire, Kakashi evitó un par de shuriken y atrapó dos de ellos con su mano libre. Al aterrizar, Kakashi lo sustituyó por un tronco cercano ya que había aterrizado en una trampa de presión que envió a otro grupo de shuriken a toda velocidad hacia él. Así es, Sakura fue la primera en hacer trampas en la academia, Kakashi sonrió debajo de su máscara. Tal vez me equivoqué el ejército de rubios alcanzó a Kakashi y comenzó a balancearse salvajemente, con ambos brazos y piernas. Su taijutsu es atroz, pensó Kakashi, abriéndose paso fácilmente entre la masa de clones. ¿Prestó siquiera atención en la academia? Una mancha negra y azul llamó la atención de Kakashi cuando Sasuke corrió hacia él y la masa de Naruto. Los clones se disiparon, cubriendo gran parte del área con humo. Kakashi canalizó chakra hacia sus piernas y saltó en el aire. Y justo a tiempo, otra ristra de shuriken apareció velozmente a través del humo. Cuando Kakashi aterrizó, sintió que estaba rodeado una vez más. Se preparó para usar el jutsu de sustitución una vez más cuando sonó una campana en el campo de entrenamiento. ¡Maldita sea! Naruto maldijo. Oh, eso es una lástima, dijo. Kakashi se rió entre dientes mientras caminaba hacia los tres genin. Interiormente el honin estaba alabando a los tres jóvenes ninja. Bueno, ninguno de ustedes tiene campana, así que eso significa que voy a tener que, pasarlos. ¿Qué? Gritaron los tres genin. ¿Pero no conseguimos las campanas sensei? Preguntó Sakura. Es cierto, pero el objetivo de este entrenamiento no era realmente conseguir las campanas, dijo. Kakashi les dijo. He sido un ninja mucho más tiempo del que ustedes tres han estado vivos, ¿realmente pensaste que podrías conseguirlos? Quería ver cómo les iría a todos ustedes ante un obstáculo imposible. Todos debéis daros cuenta de que sois mucho más fuertes juntos que solos. Hay una razón por la que Konoha es considerada la aldea más fuerte. Es porque conocemos el valor de trabajar juntos. ¿Pero por qué entonces solo dos campanadas? Preguntó Naruto. No podría simplemente decirte cuál era la verdadera razón ahora, ¿verdad? Kakashi se rió entre dientes. Tenían que descubrirlo ustedes mismos o la lección no tendría significado. ¿Así que pasamos? ¿Ahora somos verdaderos ninjas? Preguntó Naruto. Sí, dijo. Kakashi chirrió. Ahora eres oficialmente el equipo 7 de Konoha, pero recuerda siempre aquellos que abandonan la misión son basura pero aquellos que abandonan a sus amigos son peores que la basura. Ahora estará aquí mañana a las 8 am para nuestro primer día de entrenamiento. Más tarde. El homin desapareció en una nube de humo, dejando atónitos a los 3 genin parados en medio del campo de entrenamiento. Está bien. Lo logramos y pasamos. Gritó Naruto, saltando de alegría. Sakura sonrió ante la exuberancia del rubio mientras Sasuke tenía una pequeña sonrisa. Entonces, ¿qué queréis hacer ahora? Preguntó a sus dos compañeros de equipo. No creo que esto haya cambiado nada, dijo. Dijo Sasuke. Puede que seamos compañeros de equipo, pero eso no significa que seamos amigos. Voy a entrenar. Naruto suspiró mientras Sasuke se alejaba, Sakura siguiéndolo como un cachorro. Bueno, al menos ahora puedo leer un poco más el pergamino del abuelo, pensó Naruto. En las sombras de los árboles, Kakashi observó mientras el rubio salía del campo de entrenamiento. Esto podría ser más difícil de lo que pensaba, reflexionó. Pero ¿dónde estaría la diversión si fuera fácil? Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.